Les voy a explicar un poquito los pasos que se requieren para crear un rostro a partir de un cráneo de un TAC. Aquí estamos observando la primera fase del trabajo, que es el análisis de los restos óseos del TAC, de la tomografía axial. En este caso aquí estamos viendo imágenes del TAC de Bolívar, en donde vemos cortes de la calavera, de los restos óseos. Y en la segunda fase del trabajo, esta tomografía axial se tiene que transformar en una red de polígonos tridimensionales, para que podamos incluir sobre la calavera tridimensional unos marcadores de tejidos blandos. En esta segunda fase hemos recuperado el TAC, lo hemos transformado en una base poligonal, y incluido los marcadores, que son estos pequeños cilindros que salen de los huesos, los marcadores de tejidos blandos que nos van a, digamos, marcar los límites de la piel sintética que añadiremos a continuación. Añadimos parte de la piel sintética, aquí vemos en transparencia como esta piel sintética se amolda a los diferentes marcadores de tejidos blandos. Y vemos lo que es la estructura básica del rostro, y vemos que va siguiendo lo que son las curvas predeterminadas, que son estos marcadores de tejidos blandos. Es una parte que requiere, pues, tener conocimientos de escultura, porque evidentemente se tienen que esculpir las partes del rostro, como párpados, orejas, boca, labios, pero todos los elementos vienen determinados siempre por lo que es la... digamos, las ecuaciones de los marcadores de tejidos blandos. Siempre estamos limitados, no hay invención posible, porque es la estructura OCA que determina cuál será la fisionomía de un personaje. Aquí estamos en un programa que se llama Cinema 4D, que es una plataforma 3D clásica, que puede ser comparable con Maya o Softimage, y tenemos aquí la base de datos 3D, constituida de, en el caso de los pelos, varios millones de polígonos, porque los pelos son tridimensionales, y esta imagen, una vez renderizada con todas las cámaras, las fuentes de iluminación, pues nos permite, al final, encontrar una imagen que, renderizada, pues da este resultado, donde podemos observar los poros de la piel, los cabellos en 3D, las pestañas en 3D... Esta carrera, una polémica extraña, actualmente en Venezuela, sobre el color de la piel, de la imagen de Bolívar. Algunos sectores afirman que hubiera presentado a Bolívar demasiado moreno, o demasiado mulato, con el supuesto fin de influir en el inconsciente de la gente al momento de las elecciones presidenciales del mes de octubre. En realidad, es un poco curioso y absurdo, porque a esta época Bolívar, pues, viajaba mucho a caballo, en un país donde hay mucho sol, y evidentemente su piel tenía que ser morena. Y de aquí la anécdota un poco curiosa, vista desde aquí, desde Europa. ¡Gracias!